Un quórum de 16 integrantes en el cabildo de Tepatitlán votaron 14 puntos en la sesión ordinaria del miércoles 21 de octubre. Fue turnado a comisión el punto número 6, el cual refería a la solicitud del síndico municipal Salvador Peña para que se autorizara la renovación y celebración de los contratos de los locales comerciales, estanquillos y demás bienes inmuebles propiedad del municipio de Tepatitlán, ello debido a que la redacción de la orden del día era confusa. En el octavo punto, el síndico municipal Salvador Peña solicitó la designación como apoderados especiales en materia laboral para representar al municipio de Tepatitlán en todos los litigios o controversias de carácter laboral, en los que sea parte ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco a los ciudadanos Alfredo Díaz Villa, José David Galván Aldana, Felipe Ponce Ortega y Cela Prado Arenas, Ernesto de Jesús Ramírez Íñiguez y Pablo Armando Arroyo Mesa, quienes también deberán comparecer a las audiencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado y sus municipios. Este punto fue autorizado con 12 votos a favor y 5 en contra. En el punto A, referente al dictamen de la Comisión de Inspección y Vigilancia, fue autorizada la conformación del Consejo Municipal de Giro Restringido sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y se autorizó publicar la convocatoria a los ciudadanos interesados en formar parte de dicho consejo. En el punto Varios, tomaron protesta los seis representantes de las delegaciones de Tepatitlán y de la Comunidad de Ojo de Agua de Latillas. De la Comisión de Hacienda y Patrimonio se aprobó la adquisición de las formas valoradas para 10.000 licencias municipales y 50.000 recibos oficiales. En el inciso D, se autorizó la transmisión de la concesión de un local comercial en el Mercado Centenario, a nombre del ciudadano Óscar Ponce de Loza. La sesión comenzó pasadas las 10 horas y finalizó minutos antes del mediodía. Mar, Cela Castellanos para Cuarto de Guerra.